Tengo mucha hambre, les juro que tengo unas ganas de comerme una hamburguesa así súper enorme De esas que tú te quedas como, ay, catica hamburguesa, así, así tengo ganas ¿A ustedes les gustan las hamburguesas? A mí sí, a mí me encantan Me puedo comer una hamburguesa, no mentira, no me puedo comer una hamburguesa el día Pero miren esto, tenemos Burger Craft en el pueblo Y de hecho estaba viniendo por aquí porque como recién abierto voy a ir a pedir un poquito de esto para nosotros Señor, ay, ¿qué es aquí? Es que, ¿cómo te digo que me aceptaron en esta tiendita? ¿Estás buscando trabajo? ¿Desde cuándo y por qué? Es que, ¿sabes que las skins de Valorant no se pagan solas? Ya te he dicho, deja ese vicio, no te metas en eso que luego, luego vas a estar ahorita, mira, trabajando Lo mismo, Diego ¿Por qué tienes una hamburguesa en la mano? ¿Te han pedido una hamburguesa? Pero si está vacío No, estoy sacando los ingredientes ¿Pero para qué tienes hamburguesas frías si no tienes nadie todavía? ¿Estás vendiendo hamburguesas frías? Te cuento un secreto, ven, 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 ven A ver, cuéntame, cuéntame ¿Sabes que existe una maquinita llamada microondas? No, no, pero esas hamburguesas deben estar horribles ¿Cómo? Toda hamburguesa es un manjar de Dios Sí, pero si las recalientas no terminan siendo hamburguesas, bueno, bueno, no importa, ya Mira, te voy a pedir una Burger Craft Pero con queso y tocino, ¿ok? Vale, un momento Le echas mayonesa y ketchup, por favor Ay, yo me voy a sentar, ¿ok? Ay, 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 qué bonito que haya llegado este restaurante a la zona Y ahora vamos a poder comer muchas burgers Oigan, chicos, por cierto, no se olviden de dejar like y suscribirse Recuerden que todos mis canales están en la descripción y hago directo todos los días Así puedo comer Burger Craft Y no morirme en el intento Ay, por cierto, este viernes hay un 24 horas Así que si quieren verme por 24 horas en directo, ahí estoy Hola, ¿qué pasó? Esparto, ya me traes mi hamburguesa Sí, aquí tiene lo que pidió A ver, tiene queso Y si tiene tocino, ¿sí tiene? Sí, sí, está ya dentro Más bien, ¿sabes? Le cuento un secreto Cuéntame, cuéntame Gracias ¿Sabes cómo abrimos esta tiendita? Por creeper cola Exacto Vete ya, tonto Ay, sí, es lo mismo con Esparto Vamos a comernos la hamburguesa Oye, está muy rica Está muy rica Pensé que iba a estar horrible porque me dio una hamburguesa fría Oye, Esparto, está muy rica tu hamburguesa Está muy rica Te la devuelvo Sí, hay un ingrediente secreto ¿Cómo? No, esa ya me la comí, esa la acabo de vomitar y se... A ver Te la tiré Ay, 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 qué asco Lo voy a gustar ¿Cuánto es, Esparto? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos? Eh... ¿Cuántos monedacraft? Está mil dolarucos No, no, pídeme algo que tenga Tengo 64 monedacrafts en el mínimo en la billetera Son tres, son tres, son tres monedacrafts Ok, uno, dos, tres para ti Muy, muy, muy buena atención la verdad, ¿ah? Fue de que vuelva pronto, ¿ah? Va, va, va Esparto, un gusto Hasta luego Ay, qué buen restaurante esto de aquí, la verdad Burgercraft Muy, muy increíble Ey ¿Y esa niña qué hace por allí? Ey, tú no eres girlfriend Creo que sí, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí Soy, soy yo Soy girlfriend Eh, escúchame No tengo muchas palabras Eh, esto tengo que decírtelo bastante rápido Eh, lo que pasa Es que tengo un problema Un problema Pero, 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 relájate ¿Por qué estás hablando tan rápido? No, no puedo decirte más Tengo un problema Bastante, bastante, bastante Espérate, espérate Espérate, espérate Calmate, ya Ya, ya Calmate, calmate Relájate Respira Inhala Uh, exhala Uh, inhala Uh, exhala Uh, a ver Dime qué está pasando ¿Por qué te estás comportando así? ¿Qué pasa? Ay, espera Te deja respiro yo Uh, ya Es que la verdad Es que esto de darle ánimos a otra persona Me quite el aire A ver, ¿qué pasó? Cuéntame qué está pasando ¿Qué lo que está pasando? ¿Qué lo que está pasando? Es que tengo un problema Muy serio, muy serio Y lo siento por lo que voy a hacer Pero, pero tengo que decir las palabras mágicas Y te me voy a transformar Bueno, es que no lo vas a entender Hakuna Matata Chica la profeta Ya, pero ¿Qué acabas de hacer? ¿Pero qué es? ¿Qué, qué, qué acabas de hacer? Espérate Girlfriend 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 ¿Como? Hala ¿Cómo estás? ¿Cómo estás girlfriend? ¿Cómo? ¿Por qué me hablas así? Pues Eres girlfriend ¿No? ¿Como yo? No soy girlfriend ¿De qué estás hablando? ¿Soy mora? Bueno Señorita Bueno Bueno Eh, bueno Sí Bueno señorita Girlfriend Mora Vamos al hotel Que tiene una Pero ¿Cómo que girlfriend Mora? Soy mora ¡Tu amiga! Tu mejor amiga No, usted, girlfriend, venga, acompáñeme, acompáñeme Esa mora siempre es loca Acompáñeme ¿Pero cómo que mora loca? Pero si soy mora, ¿cómo? ¿No me recuerdas? ¿No me reconoces? Pero, 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 claro ¿Cómo que, girlfriend? ¿De qué estás hablando? Venga por acá, señorita Mire, tiene una reserva, ¿ok? ¿Desde cuándo trabajas aquí? Ah, pero este es mi hotel ¿Hola? Hoy todos mis amigos Trabajan en un lado que yo ni conocía ¿Pero cómo que trabajas aquí? Ahora, digo, ¿cómo es que estés tú? ¿Desde cuándo tienes dinero, Karo? Que yo sepa, mora, siempre te regalaba cosas O sea, digo, yo Yo no sé quién es Yo soy mora ¿Qué? Yo no sé quién es usted ¿Qué, girlfriend? Soy, ¿qué? ¿Cómo? Pero, 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 pero entonces ¿Qué hago acá? ¿Y por qué soy qué? Que, que, que no entiendo Bueno, eh, tiene una reserva, ¿ok? Tiene una reserva ¿Tiene una reserva? ¿Y cuándo yo hice una reserva aquí? Venga, firme por aquí Firme por aquí A ver, firmo Sí Mora 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 Firme como Mora No Pero señorita, usted es girlfriend Girlfriend Ya está, pero Bueno, se puede bajar de la mesa, por favor Sí Ok Síganme por aquí Venga por acá atrás Ok Oiga, muy bonito su, su tela Sí, mire, ahí está la llave Sí, mire, ahí está la llave de la habitación a la que vamos Síganme por aquí, por favor Ok No sabía que tenía Disculpe, disculpe Está el elevador en mantenimiento Por eso toca subir por las escaleras ¿Sabes quién era bueno con los elevadores? Spartor Spartor es muy bueno con los elevadores Pero no, no me ayudas nunca a ponerlos ¿Qué te parece? ¿Quién es Spartor? ¿Cómo que quieres? ¿Es Spartor? ¡Eres caro! Bueno Eh ¿Hola? ¿Qué pasó? Por aquí Por aquí está su habitación Puede con la llave entrar Eh ¿Pero para qué estoy en esta habitación? Porque tiene una reserva en esta habitación Pero reserva de... Señorita, no le puedo No lo sé esas cosas ¿Reserva de qué? Ahí tiene, mira ¿Reserva de qué? ¿Pero qué es esto? Hola boyfriend ¿Reserva de qué? A ver, ¿de qué habla? No, espérate ¿Una reserva usted, señorita girlfriend? ¿Pero reserva de qué? Yo no tengo una... ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿De qué está hablando? Yo no tengo ninguna reserva ni sorpresa Venga, pase, siga Siga por aquí, siga ¿Qué está pasando aquí afuera? No sé, pero... Pero te juro que estoy a punto de banearla La estoy a punto de banear Te lo juro Siga, siga, entre Entra a la habitación Pero si tienes una cita conmigo Entra Ah, una cita contigo ¿Escuchaste? Hasta luego ¿Escuchaste? Tengo una cita con él Gracias por informarme Vete, vete Vete, vete ya Bueno... ¡Vete ya! ¡Vete! Déjenme estar mi trabajo, por favor Cualquier cosa me avisan por el teléfono Muchas gracias por... Tome, 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 tome Tome, tome Gracias por telas aquí Ok Pero a ver, pero... ¿Qué cita de qué estás...? ¡Ya cállese! No está de aquí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa recepcionista? Oye, espérate ¿Esto es el boyfriend? ¿Sí? Hola, girlfriend Pero oye, pero... Pero boyfriend ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos en esta habitación? Pues es que tenemos una cita Habíamos acordado hoy día ¿Cómo? ¿Una cita? ¿Cuándo? Sí ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Pues sí No te acuerdas Ah... Es que ni siquiera me acuerdo Ah, yo me enojo No, no, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo ¿Y qué tenemos planeado para esta cita? Pues... Ver una película, ¿qué más? ¿Una película? ¿Y qué vamos a ver? Una película Después vamos a estar aquí en el villán Sacaremos el... La bebida Creeper Cola Oye, qué bonito está esto Muy buenas vistas ¿Sabes? ¿Sabes? Está una vista en construcción, ¿no? Pero hubiese estado bonito Una vista en la playa O algo así ¿No pudiste encontrar algo mejor? Muchos mosquitos ¿En la playa no hay mosquitos? Eso es en los bosques No ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? Pero entonces Alquilaste esto Para tener un día En donde podamos relajarnos Ver películas Tener esto aquí Comida en la habitación Jugar villas Eso es verdad Eso es verdad Recorcholis, ¿qué cosa? Tengo que ir por la comida A la habitación Oye, eso está muy romántico Ya sé Te quiero dar un beso Ey, pero Pero Recorcholis Este... ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, es cierto ¿Qué comida? ¿Tenemos comida? No, por eso Ahorita voy a traerlo Ah, bueno Está bien Yo te espero aquí Ay, qué bonito Esto está De verdad Es que A ver No me malinterprete Está muy... O sea Es muy raro ser Girlfriend Pero está muy bonito Está agradable La habitación Miren Tenemos para jugar aquí Tenemos para ver el acuario Es que literal Pasar una cita aquí Es súper bonito Podemos tener por un día Las vacaciones de ensueño Bueno Ojalá quedarme como girlfriend Un ratito más Para poder divertirme Y... Ay Ay, espérate Ay Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ay Mira, qué dolor de cabeza Bueno, ya vine Ya vine ¿Qué pasó? Ey, hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¡Ey! ¡No! ¡Ah! Mira, todo para ti ¡Pati! ¿Qué pasó? Ey, pero ¿Qué hiciste con...? No, 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 no Yo no hice nada Yo no hice nada No hice nada Con mi novia Ey, ven Ven, ven No, no, no Déjame, 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 déjame Adiós, adiós, adiós Yo no sé nada No sé de qué estás hablando No sé de qué estás hablando ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué soy ahora? ¿Pero qué hiciste con ella? ¿Por qué soy ahora? Adiós, adiós, un gusto Ay, Dios mío Vámonos, 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 chicos Vámonos, vámonos ¿Por qué no? Pero espérate ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me convertí en Mora? Y no sé qué No he entendido nada Adiós, adiós, un gusto Corre, corre, Mora Corre, corre, Mora ¡Adiós! ¡Adiós!